¡Hola amores! ¿Cómo están? Soy Windy Ohio, espero que estén súper bien y bienvenidos a este video mega divertido porque el día de hoy tengo unos súper invitados que van a aparecer en 1, 2, 3 y estos son mis invitados especiales For You, El Niga y Patricio Amaro y estos chicos súper talentosos tienen una canción nueva que se llama Quiero que me baile sensual Se los voy a dejar allá abajo para que la escuchen ya sea en Spotify, en YouTube también les voy a poner las redes sociales de los chicos para que los sigan y de hecho voy a poner la canción en el fondo de este video para que vean lo chévere que está ¿Quieren presentar cada uno de ustedes? Ok, yo soy Tavo, yo soy Joy, yo soy Mike, yo soy Ángel y nosotros somos For You Bueno, yo soy Patricio Amaro Yo soy Niga y soy Niga El día de hoy vamos a estar jugando un reto súper divertido que es el reto de los 7 segundos básicamente vamos a hacer retos y el que no lo cumpla en 7 segundos pierda nos vamos a dividir en dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul esto va a estar súper divertido y al final el que pierda va a tener que hacer una penitencia antes de empezar con este juego quiero decirles que estamos sorteando un iPhone 8 Plus así que cualquiera de ustedes se los podrá ganar y le llegará a la puerta de sus casas para ver cómo ganarse este iPhone, sigan viendo en el video porque aparecerá en algún momento rango ahora sí, vamos a empezar bueno, entonces decidimos dividirnos en dos equipos van a ser el equipo rojo y el equipo... azul azul de otro ok, el primer reto es haz tu truco de fiesta ¿estás listo? listo 1, 2, 3 ok oh my god ok, ya lo hizo, lo hizo bien viene el equipo azul y el siguiente reto es tira un beso, luego atrápalo, luego tíralo al piso y písalo voy ok el siguiente reto es actúa como un gato con una bola de pelo 1, 2, 3 1, 2, 3 ya salió yo soy muy aturado, piensa que estuvo en... me aturé yo pienso que estuvo un poquito de miedo me pasa mal no estaba convencida que era un gato ok, el siguiente reto es que hagas tuer con un viejito 1, 2, 3 bien 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 ya entonces va 2 a 1 va ganando el equipo azul el equipo azul el equipo azul demuestra 3 artes marciales y ponle nombre ahí andale 1, 2, 3 este es sacachir este es vegano chino y este es muele actúa como simon cowell oyendo el peor canto de la vida el de american idol es que nunca le gusta nada 1, 2, 3 1, 2, 3 ya no le faltó el acento británico que dice jurado malito, malito ok, me toca a mi dice que dio un estatus de facebook que nunca postearía licha 3, 2, ok 3, 2, 1 ay, me duele mucho el estómago porque me vino el periodo Inbox si que dice jurado el plan puede hacer lo que yo quisiera entonces 3 a 2 sí, 3 a 2 di 5 películas eh, academia de policía, star wars, perdido en museo eh tiempo pero que a veces hay que hacer eso di 5 personajes de los sims listo listo ya lisa, homero, marge, moe, barney, el señor born ya ya ok ya pretende ser un mimo atrapado en un cubo invisible que se está encogiendo d lame tus dos codos hermano usted no va al cansar eso es algo que es prácticamente imposible vos pune piernas detrás de tu cabeza No, yo voy a hacer todo ¿Seguro cubre esto? 1, 2, 3 Hazlo, hazlo, no puedes Hazlo, no puedes Hazlo Haz 5 squats y haz un sonido de águila con cada uno 1, 2, 3 No estás entrando ¿Estás entrando? Que si Haz un rap de la persona que está agarrando el teléfono O sea, yo, en 7 segundos Baby, no sé qué voy a hacer sin ti No sé mi corazón hasta cuándo va a latir Wendy Dice, besa todos tus dedos individualmente Bata los pies Yo quisiera verlo 3, 2, 1 Tiempo 4 3 1 10 No se puede hacer camino Bueno, ya todos le dimos dos veces ¿Qué puntuación tienen ustedes? 6 ¿Y nosotros? 5 Aunque nosotros tenemos un turno más porque Somos uno más, ¿no? Ellos deberían darle una vez más ¿Cuál va a perder? Hemos sido menos especial Es un punto menos de vergüenza No, perdón, perdón El punto de la dignidad Dice, ¿qué sueño harías si fuéramos a la cama del reloj? ¿Estás listo? Ok, 1, 2, 3 Entonces, ¿cómo está el puntaje jurado? 6 a 5 6 a 5 Ok, entonces el equipo azul tiene que hacer una penitencia ¿Cómo puede hacer la penitencia, Julio? Que baile insensual Tienen que bailarse a los ojos y decir cosas bonitas ¡Una cueca! No, esa es la penitencia Esa es la penitencia Tienen que hacer la escena de Titanic entre los tres acá Ok, esta es la penitencia Decidimos que va a ser que ellos van a Interpretar o recrear la escena de Titanic Donde están Rose y Jack En la punta del huevo Sí ¡Jack! ¡Buenas horas! ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Ya, ya, ya! Lo que todos estaban esperando ¿Cómo ganarse el iPhone 8 Plus? Básicamente les voy a dejar un post Allá abajo de Instagram Donde van a estar todas las instrucciones Para que se lo ganen Este sorteo es internacional Y le va a llegar a la puerta de su casa Simplemente tienen que seguir todos los pasos Que están en el post de Instagram Así que, buena suerte amores Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden darle muchos likes Compartirlo y suscribirse Para que forme parte de Windy Nation La nación de las bestias positivas Yo soy Windy y ustedes son Y ustedes Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Mate ne! ¡Mate ne! ¡Mate ne! ¡Mate ne! ¡Mate ne!